Atención con esta noticia porque a mí particularmente me preocupa mucho y me imagino que el entorno culé y al propio Barça le puede preocupar. Ay señor, la FIFA ha comunicado que ha extendido a nivel global el castigo a la Juventus de Turín por el caso de las plusvalías. Con esta decisión las sanciones a los directivos del equipo italiano tendrían efecto mundial y no se limitarán solamente a Italia. El máximo organismo internacional lo ha confirmado, ha confirmado hoy la decisión, tras una petición de la Federación Italiana del Calcio. Y por eso ha decidido extender estas sanciones a los distintos directivos futbolísticos para que tengan efecto, insisto, a nivel global, a nivel mundial. Sin embargo, a efectos prácticos, la decisión afectará principalmente a Fabio Paratici, que actualmente forma parte de la Junta del Tottenham y deberá cesar su actividad en el club inglés. Por su parte, el expresidente del club italiano, Andrea Agnelli, el exvicepresidente Pavel Nedvedt y el exconsejero delegado Mauricio Arriba Bene, tampoco podrán desarrollar actividades ni representar ningún club de extensión en ámbito FIFA y UEFA, aunque actualmente se encuentran inactivos. La sanción de la FIFA podría asentar un precedente en el caso Negría. Esto lo comento como noticia que ha salido hoy. No quiere decir que al Barcelona le pueda pasar lo mismo, o sí. Lo que está claro es que con esta nueva sanción, en este caso a los ex-directivos de la Juve, se demuestra que la FIFA, como con la UEFA, van por libre. Y pueden sancionar en cualquier momento. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Porque el caso que está ocurriendo en estos momentos con los italianos de la Juve, en el caso de las plusvalías, para mí me imagino que estarán todos volcándose en las pruebas, en los datos y en la investigación a nivel judicial. Pero, en cambio, la FIFA resuelve. Puede pasar cualquier cosa. Yo he estado hablando con gente especializada en este tema, temas a nivel internacional, UEFA y FIFA, y puede pasar cualquier cosa. Nos pueden privar de una o varias temporadas en la Champions, nos pueden privar de puntos, nos pueden defender y puede pasar cualquier cosa. El mero hecho de que el Barcelona haya pagado un dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, simplemente eso ya podría ser algo no bien visto por la UEFA o por la FIFA y encontrarnos con sanciones. Evidentemente, yo soy de los que piensan que, primero, por lógica, se tendría que juzgar todo, haber una sentencia y, a partir de ahí, si has cometido alguna irregularidad, pues que caigan las sanciones que tengan que caer. Pero sin que el juicio haya llegado al final o haya una resolución, el que te puedan sancionar antes, pues no lo veo lógico. Pero es así como actúa. Podrá parecer bien, mal o regular, pero es así como actúa. En fin, esta noticia es algo que nos debe hacer reflexionar y estar en alerta o en guardia, porque no es una noticia agradable para el FC Barcelona. Y, como siempre digo, presunción de inocencia. ¡Qué pesado es usted! Bueno, lo que ustedes quieran. Yo tengo mi forma de ser, y siempre me han dicho desde pequeñín, por muchas pruebas que hayan, por muchas clarísimas pruebas que puedas tener delante de ti, hasta que un juez no resuelva presunción de inocencia. El que lo quiera entender bien y el que no, también, no hay ningún problema. Es mi forma de ser y no la voy a cambiar. Y, sobre todo, a mi edad, ahora con 60 años, no lo voy a hacer. Yo creo que es lo correcto. En este país, en España, estamos acostumbrados a juzgar antes de tiempo. Esto viene ya de tiempos, ¿eh? ¡Ah! ¡Fulanito de tal! ¡Fulanito de tal! Y luego resulta que no tiene nada que ver con la historia, como ha ocurrido en alguna que otra ocasión. ¿Y luego qué haces? ¿Cómo reparas el daño a esa persona? Sandro Rosel lo metieron dos años en prisión. Y luego se dijo que no, que tenía que quedar libre porque no, no era culpable de lo que se le había imputado. ¿Cómo le reparas tú a esta persona a los años que está en cárcel? ¿Cómo se lo reparas? Por eso siempre diré presunción de inocencia antes que cualquier otra cosa. Y me lo tienen que respetar como yo puedo respetarles a ustedes siempre que sean educados y correctos sus comentarios a través de mi canal.